En este vídeo verás como sobreviví un día completo a jugar Block Dash Y es que como vas a ver, voy a jugar recién levantado, desayunando, yendo al gimnasio, incluso a la peluquería Y haciendo muchas, pero que muchas más cosas Si te quieres quedar a ver este vídeo, dale un fuerte like y coméntame si tú jugarías 24 horas Dicho esto, ¿crees que ganaré muchas partidas? ¡Vamos a ello! Buenos días chavales, me he levantado a coger la cámara, se me nota que estoy un poco dormido, de verdad Pues como veis, vamos a jugar una partida en la cama, recién levantaditos Y haremos las cosas que tenemos que hacer, pero bueno, vamos a tirar primero a la ruleta de la suerte Para empezar el día con energía, con ánimo, con fuerza, claro que sí ¿Te imaginas que me toca aquí en la cine especial nada más empezar el día? No creo, ¿no? Uff, uy, qué cerca chaval, pensaba que ya no se iba a tocar Todos los que queráis apoyar este contenido, podéis poner el código H3Z Porque vaya día que se viene chavales, como no pongáis el código ya de verdad No sé qué queréis que haga en Youtube Como es la primera del día, no llevo ni siquiera una hora despierto Voy a meterme en Blockdash y voy a jugar una partida contra bots Sí, así soy Héctor, así soy Ojito, porque tengo la sensibilidad bastante alta Sí que es verdad que solo tengo la pelota en este móvil Pero creo que es suficiente para poder ganar, ¿eh, chavales? Tendré que ver el tema de la música y tal Porque sí que es verdad que, bueno, lo que salga de este vídeo ha salido Va a ser un día bastante intensito Y bueno, tendré que ir al gimnasio ahora No creo que graben el gimnasio por respeto a los demás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me caigo! Pero bueno, si os gustaría que saliese a correr o lo que sea con la GoPro Y a jugar un poquito de partidas fuera de mi casa Pues qué menos que dejar un fuerte like al vídeo Voy a intentar hacer una salvada nada más para empezar el día A ver qué tal, cómo se me da ¡Ojo! Madre mía, ya me he despertado Después de esta salvada ya me he despertado, chavales Tiene pinta que voy a ganar ¡Sí, señor! Me llevo la primera del día, let's go ¿Qué pasa? Pues estamos en el baño, señores Porque hay que lavarse la carita Hay que peinarse un poco Hay que lavarse los dientes ¡No me sean cochinos! ¡Olé! Ahí está Ahora vamos a tirar ruletas No vamos a jugar tantos locas Tranquilidad Jugaremos, pero tranquilidad ¡Vamos con la ruleta de libra! ¡Ojo! ¡Vamos a ver que toca la primera de todas! ¡A la verga! Voy a tirar dos más Tiramos otra por aquí ¡Se pasa la fin de libra, chicos! ¡Al cordón! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! Antes de ir al gimnasio me voy a hacer el desayuno Algo muy sencillo Y, bueno, os enseño por aquí el setup Porque sí, me he comprado un nuevo cachivache Que haces así Y sube Y ya tengo un croma guapísimo Mira qué barbaridad, chavales O sea, es un croma que aquí obviamente queda perfecto Una pantalla, otra pantalla Tengo aquí el teclado, tal, pim, pam, pum, normalito Y luego tengo un colchón Dirás, ¿por qué tienes un colchón, Héctor? Pues porque si no hay mucho eco Y bueno, eso es que me llegó ayer, chavales Me llegó ayer y no me ha dado tiempo No, no, no me ha dado tiempo Os prometo de verdad que esto no está falseado O sea, ya tuve problemas con los peluqueros por eso Porque tienen en la página web horarios de Afganistán y todo Y es como, no sé cuánta gente de Afganistán te va a venir aquí en España, colega Y va a ser el horario español Que por eso estás en España y la peluquería está en España La última vez llegué tarde Y bueno, efectivamente no me corté el pelo Porque había una sanción incluso de no sé cuánto dinero O sea, tampoco mucho 6 euros o algo así Por llegar tarde Y es como, no, no Es que literalmente en tu página web ponía que esas a las 12 eran tarde Voy a coger por aquí los cascos, una gotellita de agua Y voy a llevarme las cosas del gimnasio Y empalmamos Hacemos primero peluquería y después gimnasio Y es que para que veas que no te miento Fíjate qué pelito que tengo ahora Larguito cuanto menos Habrá que hacer ahí un cortecito, ¿verdad? Pero antes cogemos el batidito y el platanito Antes de entrenar Vamos a darle a la final de Vlogdas legendario El normal, el challenger para un poquito más tarde Que la verdad que no me quito ni las pestañas casi Vamos con la final de Vlogdas Estoy obviamente en el PC Ya lo habréis notado Pero es que si me pongo a grabar con el móvil No voy a ganar nada Y ojito porque estoy pensando cómo grabar en el gimnasio Y creo que puedo hacer algo por ahí ¡Ojo! Que me cargo a uno Bueno, espérate Estoy dormido y no me entero, tío Me le acabo de meter un puñetazo a uno Y este igual Casi se va Como comprenderás No puedo subir a YouTube 24 horas de vídeo O sea, eso sería una locura Pero lo que sí puedo hacer Pues eso, que veáis un poquito todo, ¿no? Todo lo que hago en mi día a día Aunque sí que es verdad que cortarme el pedo No lo suelo hacer todos los días, he de decirte Me la juego, chavales A ver, por aquí Muy buena A ver, este chico tiene que hacerse salvada Falla, perfecto Ojito que... ¡Ey! ¡Ey! Vamos para arriba Así un poquito Me golpeo No pasa nada Me golpeo con la animación Perfecto Y solo quedan tres personas Voy a hacer este saltito Protipardo, chavales Estamos ya... Son las 9 y 42 de la mañana Es que hoy el gimnasio abre un poquito más tarde Y me está llamando un número desconocido ¡Qué guapo! Eh, pues vamos a decirle algo Ah, vale, vale A las 12, ¿verdad? A las 10, ¿verdad? ¿A las 10 o a las 12? A las 10, vale Es que puse el horario UTC más 2 Que eso es horario español Por eso entendí que era a las 12 Claro, es que ese horario tú no lo puedes tocar Es que la última vez lo toqué Y por eso me pasó esto Que tuve dos horas de retraso Por eso Entonces esta vez lo he tocado y le he puesto un horario Entonces es a las 10, ¿verdad? Es ahora a las 10 O si te viene bien Mañana sí Mañana tengo a las 12 y cuarto Eh, no, no, no Voy hoy a las 10 No hay problema Vale, vale Venga, pues voy a las 10 entonces Venga Ahora nos vemos La última vez No cambié nada del horario En la página web Y, bueno, pues llegué dos horas tarde Y ayer que cambié el horario Porque efectivamente UTC más 2 Los horarios de los torneos son así Aquí en España Pues digo Será a las 12 Pues no Nos vamos a la peluquería, chicos Que por cierto Acabo de ganar con una mano El día empieza increíblemente bien Pues a ver si se me ha quedado, chavales No está mal el peinado Voy ahora al gimnasio Y nada Y no sé si podré grabar ahí dentro Pero bueno, lo intentaremos Si tienes baños Hay copyright Vale, que pena Le doy una ruleta exclusiva 100% Ruleta exclusiva Vamos a ver qué toca Estoy Probablemente no me estáis escuchando Porque hay copyright Pero Vale Bueno, el yang Let's go Vamos a la ducha Sí, a la ducha Efectivamente A la ducha Pero antes voy a jugar Un uno contra uno En block das endless Contra un bot La verdad Es que me quiero duchar, chicos Vamos al setup ya Me cambiaré también la skin Porque la de MrBeast Ya se está pasando de moda Oleada uno Vamos a ver si hago por aquí un salto Espérate que la lío No tengo el puño Desgraciadamente Con lo cual tengo que hacer maravillas Voy a intentar con la pelota Yo que sé Hacer aquí un salto guapo Pero es que otra cosa Se me complica A ver, el piloto No salta Sí salta, sí salta Se golpea Buah, pero es que no lo puedo llevar A ningún lado ¿Le puedo meter bodyblock Con la pelota? ¿Te imaginas? No, no, no Puedo saltar encima suya ¡Ojo! Vaya salto Aquí se cae Aquí se cae 100% Ya estoy por el setup Y es ahora mismo la 1 y 20 Voy a tomarme el batido pre-entreno Sí que es verdad que hoy no he hecho gran cosa Porque ido antes a la peluquería Pero este tiempo se lo dedico A beberme el batido A hacer miniaturas A pensar ideas de vídeos Y obviamente a grabar Voy a ponerme una skin rara Como esta de Pink Alien Que está bastante guapa Y vamos a jugar un Challenger Blockdash Un Blockdash bastante complicado Por cierto Este vídeo no sé cuándo lo publicaré Seguramente el fin de semana Pero he cambiado un poquito Los ajustes del micro Y también la cámara Dime en comentarios Si se ve mejor o peor Que en los vídeos anteriores Bueno, vídeos de hace una semana ya Vamos a hacer por aquí A ver, a ver Llego sin problema Estoy en segunda ronda Y no me gustaría quedarme fuera Ojito que le puedo pegar un puñetazo Aquí a alguien Este chico, este chico, este chico ¡Pum! Y encima salvadota Salvadota de la buena chaval Como te he comentado antes Me pondré ahora a grabar A editar un poquito Y la verdad que poco más Antes de comer ¿Qué me quedará más por hacer En el día de hoy? Ojito Vaya puñetazo Que casi me acabo de comer Espero no acabar muy saturado De Blockdash Porque hoy toca directo Y eso significa que vamos a estar Dos horas más o menos jugando Salvadita por el lado Viene este chico Ahí le pego ¡Ojo! Uf, casi le elimino Mira, mira, mira Aquí, 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 aquí Le intento pegar Ahí No, no le pegué Esta final es algo más complicada Y, a ver Le puedo Ahí No Jolín, tío Me cuesta muchísimo tirar a este pavo Aquí le pego a uno Perfecto No le tiro tampoco Y aquí me la juego Voy a hacer Atravesadilla Explotan la bomba Voy a explotar yo esta Y voy a hacer así Y así paso sin problema Ya he desayunado Ya me he puesto bien guapete Con el corte de pelo He incluso ido al gimnasio Falta editar Y hacer alguna cosita más que otra Incluso hoy estudiaré para la autoescuela ¡Gano la partida! ¡Sí, señor! Hay que sacarse el carne de coche, muchachos Chavales, estoy ahora que ya he comido y todo Pero, bueno, está este chico que se llama Gustavito Haciendo streaming Me he metido a su sala Ya que estamos Pues bueno, vamos a stream snipear un poquito No sé si ganaré la partida Va a ser complicado lo más seguro Pero, bueno, por lo menos aquí hacemos algo diferente He comido espaguetis, por cierto Que es que no me ha dado tiempo a grabarlo He grabado un poquito nada más Pero, bueno, no Quería jugar una partida mientras comía, la verdad Aunque es de mala educación Con lo cual, mejor no lo hagas Está claro que yo lo he hecho por eso Es que es de mala educación, Héctor Uy, guau, que acabo de hacer ahí Vamos a ver si gano la partida Obviamente ahora mismo no lo estoy escuchando Porque tiene música con copyright Y no me gustaría, pues, tener el vídeo con una infracción La verdad, que luego me lo tiran y pasan cosas Y no me gustaría tener el vídeo con una advertencia Así que, Gustavito, desde aquí Si ves el vídeo, un saludito, señor Y decirte que voy a ganar la partida O sea, antes he calentado una partida Y me he quedado segundo Pero como no tenía los nombres puestos Pues digo, bueno, al menos juego con los nombres Y veo dónde está Gustavito y dónde no O sea, fíjate, por aquí está el nene Ay, madre mía A ver aquí que no se me líe Voy a meter con la pelota Creo que puede ser bueno Bueno, tampoco ha sido la mejor idea Pasa por arriba Pego por aquí a uno Perfecto Está haciendo superhéroes contra villanos O algo así, por lo que tengo entendido Bueno, viene un pavo a pegarme Claro que sí MTM Fran, tu madre en pijama, tío Y por aquí, pues nada Sin problema, perfecto Cuidado las bombas Vale, perfecto Esta bomba para arriba Ahí está Y yo me salvo Adelantamos Cuidado con esta bomba Animación para que no te afecte Y ya está Y aquí vamos a pasar rápido también Vamos a hacer así Quedan bastante menos personas 27 se han eliminado Cuidado con este chico Se cae Perfecto Y quedan muchos menos Tres personas, chavales Me gustaría poner la reacción de Gustavito Pero es que no sé si podré por el tema El copyright, hermano Ay, 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 ay No te puedo llegar a creer Me acabo de caer Eh, acabo de... Vaya Voy a echar otra partida Y lo va a ver él Aquí está el señor Gustavito Vamos a entrar a otra partida, ¿eh? Vamos con la segunda partida Y por favor, dime Que gano esta Tengo que jugar lo más sencillo posible En las partidas personalizadas Van a haber un montón de puñetazos De patadas De todo Fíjate cuánta cantidad de emoticonos Lo mejor es no saltar Quedarte en el centro Y poco a poco esperar a que la gente se vaya eliminando Créanme que esto es así Y les va a ayudar muchísimo A ver, por aquí Fíjate Meto una patada Para llegar justo al orificio Y pasar sin problema Y aquí pues cuidado A ver, yo puedo utilizar la pelota En verdad No pasa nada Utilizo la pelota Y ya está No hace falta que me pelee Justamente en la parte Donde hay muchísima gente En las escaderas Se han eliminado seis Yo sigo aguantando Y voy a intentar Mira, por ejemplo aquí Como hay tanta gente Cojo animación Y hago así Y paso sin problema Y aquí corre rápido, rápido, rápido Perfecto Menos mal que el puño no iba para mí Quedan 20 personas por eliminarse Y aquí hay que ir rápido, chavales Rápido, rápido, rápido Me golpean Animación Uf, menos mal Corre, Héctor Corre Aquí se va a caer mucha gente Seguro estoy Y mira, se caen por aquí Alguno que otro más Seguro Ahí está Perfecto Seguimos aguantando Ay, que me hace la plancha El personaje Bueno, menos mal Que pueda atravesar Y estas partidas Son un poco más intensas Así que cuidado Porque Sergio Se puede llevar un puñetazo Paso por arriba Perfecto Le pego a Víctor Claro que sí No se cae Y aquí vamos rápido Por las escaleras Ahí está Perfecto Se tiene que salvar ese chico Mira, AD, 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 AD Uy Uy, se ha salvado Increíble Voy a hacer por aquí este salto Perfecto Cuidado con la dinamita No pasa nada Escúchame La última partida Como pierda de verdad Soy mancardo Me he puesto ahora la skin de Superman Modo villano ¿Y esto qué es? ¿Un superhéroe o un villano? Entiendo que un villano, ¿no? Vamos a ver Porque pegan por aquí puñetes Ojito Me voy Voy a jugar bien Voy a esperar a que quede poco tiempo En la partida Y así vemos el final Ya van quedando menos personas Y ojito Porque hay mucha gente Con diferentes nombres Tenemos aquí a un moderador Tenemos a otro streamer Tenemos a un montón de gente Pego por aquí este saltito Perfecto Ahí está Clavadísimo Y ojito Porque aquí rápido Vamos rápido Pego por aquí un puño Corre Le meto esto Perfecto Creo que se cae alguien ahí 100% Y aquí Madre mía Qué buena chaval Tengo que ganar esta partida Chavales Ya me estoy despertando Ya no son las 9 de la mañana Creo que necesito Ponerme a tope Por aquí saltito Saltito Se pegan No puedo llegar a pegar Oh Oh y esa bomba No pasa nada Porque había explotado yo la delante Perfecto Corre ahora Héctor Por aquí Por aquí Perfecto Y Ángel se cae Porque se ha puesto nervioso Queda solo una persona Ganaré contra Adriano Pues vamos a verlo A ver qué tal Voy a meterle por aquí esto Perfecto Pensaba que iba a hacer otra cosa Y aquí Ojito Ojito ese puño Vamos a ver este saltito Perfecto Adriano tiene pinta Que se va a caer Chavales Madre mía Madre mía Adriano Adriano se cae Le ganamos Vamos a ver la reacción De Justavito A ver Se ha hecho realidad Héctor Ruiz Ahí va Héctor Ruiz Madre mía Son casi las 5 de la tarde Con lo cual Vamos a hacer directo Ustedes creéis que es uno de los mejores Porque yo literalmente creo Yo creo que No podría ser top 3 Pero yo sí diría Que es Top 10 Bueno Yo creo que se ha pasado ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo por comentarios Bueno chavales Estamos Son las 8 y 28 No se ve muy bien la hora Bueno está bastante mal Estoy con Herody jugando un torneo ¿Qué tal tío? Sí Aquí estamos A ver si ganamos unas gemitas ¿No Héctor? Eso es Estamos en el torneo de Chiqui Y obviamente pues estamos jugando Block Dash Llevamos ya como dos horas Llevamos una hora y media en directo Vamos a intentar Pues conseguir llegar a Bracket Conseguir llegar a más partidas de Block Dash Y por supuesto pues ganar Os pongo esta partidita Y si llegamos a Brackets Pues seguimos poniendo más Vale Están gastando puño Aquí Mira ¿Por qué no se ha lanzado el puño bro? Mira pégale una patada Pégale una patada ese ¿A este? A quien sea Me da igual ¡Pum! ¡Hasta luego! ¡Let's go! Este también se va afuera ¡Hala! Madre mía Que atravesal acabo de meter Hermano ¡Oh! ¡Sí vale patada! O sea Pelota sí valía Vale ¿Hacemos la misma? ¿Otro combo? A ver Sí, sí Pégale, pégale Pégale, pégale Sin miedo A ti ¡Oh! Adiós No pasa nada Hago salvadilla por el lado Ya vamos practicando mucho mejor Llevo desde las 9 de la mañana jugando Block Dash O sea He jugado Block Dash hasta en la cama Herodi ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad que Está bien ¿No? Tanto en la mañanita Un buen café Y Block Dash Ahí en la camita En la propia cama Sin levantarme Madre mía O sea Desde bien tempranito hermano ¡No! Que casi me caigo Le gañas ahí unos ojitos Y jugando ¿No Héctor? Tal cual Atento a esto Ojito Me va a hacer Bueno venga Fuera Vale ya está ¡Bueno! ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Increíble Vivo para Poli para Block Dash Herodi Pregunta de mi compañero Mateo ¿Te gusta la magia? Pues a mí Sí me gusta la magia Y quiero que lo digáis en comentarios también ¿Os gusta a vosotros la magia o no chavales? A Herodi parece que le gusta la magia Mira Aparece y desaparece ¡Uuuh! Partidita Esta de chill Sí, sí Y a ver si le pudo meter un puño bombado a este hombre Herodi lo intentamos Sí, vamos para allá ¡Ay! Buena esa Y ahora, ahora ¡Uf! Pasa una, pasa una Esperamos a que venga aquí Cuando esté un poquito en el lado Herodi O sea La técnica realmente es cuando está un poquito en el lado Le pegamos y ya está Así es mucho más fácil Mira ahí por ejemplo Ahí lo ves bien Ahí lo ves bien ¡Ay! ¡Qué buena animación! ¡Qué buen counter, chavales! Venga, pues para casa Bueno, bueno Me ha hecho bug jump al final Pero oye, para casa ¡Sí, señor! Vamos a estar jugando por aquí un poquito más a Vlogdas Con lo cual Bueno, tienes los directos en Twitch ahí en la descripción Por si te quieres pasar Yo, cuando termine directo Ya os contaré Bueno, bueno Son las once menos cuartos Se me ha hecho un poquito tarde Pero vamos a terminar de cenar Porque sí He cenado un poquito antes Y me he dejado una pizquita Para que veáis Que me tocaba ¡Ay! Madre mía Aquí se ve Locura esto Lo siento para la gente que sea vegana No voy a cenar obviamente En el PC Pero bueno Son chuletas de cordero Que están muy buenas Fíjate la calidad de la cámara también Tío, bueno He dejado La verdad que He dejado las más feas Vamos a hacer una cosa Voy a jugar un uno contra uno Y si gano Me termino de comer Estas pedazos de chuletas Si no, no En este caso estoy con pollo seco Que lo tengo de amigos Y justamente pues Ha podido entrar Son las once de la noche Por lo que Que entra alguien es complicado Ya que hay mucha gente Que se va a dormir Y obviamente Jugar blockdash No creo que lo esté haciendo Vamos a terminar dentro de poco el día Por lo que espero que te esté gustando este vídeo Porque madre mía Llevo todo el día grabando Cuidado por aquí Porque me pega un puño No llego a llegar Vale, perfecto Sin problema Voy a tirar aquí la pelota Y ojito Bueno, bueno Espérate que me vuelvo loco Le pego un puño Ojo Ojo No Si No No me puedo comer las chuletas Oye, pero si había ganado, tío Mira pollo con su bastón Mira cómo está ahí Chavales, le tengo que hacer revancha No puedo ni Bueno, espérate Ni tirar las chuletas Ni dejarlas ahí Que se queden muertas de frío O sea, por favor Gánale Héctor A ver aquí que viene Vale No me pega, no me pega, no me pega Está aguantando Tío, quiere hacer O sea, me apetece meterle un puño bombado Está saltando mucho Y es que con el humo Lo veo muy poquito Ojito por aquí A ver, está salto No, 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 no Corre Héctor Arriba Vale, sin problema Vale, sin problema Estoy hablando un poquito más flojo Porque ya pues No es tan temprano Y no me gustaría despertar a nadie Ojito Correcto La salvada Vale, sin problema Aquí Vale, tampoco hay problema Va a saltar Uf, casi le cojo en el puño Y aquí va a venir Espérate Le damos Le damos Uf Voy rápidamente a la escalera Porque creo que le puedo pillar Vale Uf Ojito, no le da tiempo Tiene que hacer atravesada No lo consigue Es mi momento para meterle un puño Uf Lo elimino No lo elimino Sí Me puedo comer las chuletas Tío, qué guapo Menos mal Puedo comer, chicos Increíble Nos acercamos a las 12 de la noche He quitado un foco Y lo que vamos a hacer Es estudiar un pelín Y sí Me has oído bien Estudiar Mientras tanto Me pongo una skin Bien refacherita Mira el bebé Qué grande Y es que ahora Por la noche Cuando ya no tengo que hacer vídeos He cenado Y he hecho prácticamente Todo lo del día Me pongo a estudiar Porque sí El carnet de coche No se va a sacar solo colegas Vamos a jugar una partida Pero lo que voy a hacer es Darle mejor aquí Que me veáis bien Aunque parezca que literalmente Son las 4 de la tarde O las 6 de la mañana Mira el bebé, tío Que tiene Tiene cosas en la calva, ¿eh? Está un poco deforme De decirte Fíjate Voy a ver si consigo darle a alguien Pero esta skin La verdad que me gusta, ¿eh? Pensaba que no me iba a gustar Bueno Sí Demasiado tarde para jugar Vlogdas Créeme Vamos a tirar A una ruleta Y a ver que termina tocando Ruleta de libra O mejor dicho Vamos a irnos aquí Reclamamos unos cuantos billetes Y fíjate Porque creo que podemos tirar A esta ruleta Efectivamente 30 billetes Vamos a ver Ruleta de monopoli Hoy no creo que terminemos el vídeo Con algo bastante tocho, ¿verdad? Antes de irnos a dormir También tiraremos Una ruletilla Y por lo menos Jugaremos otra partida Pero me toca Cine el token Que no llego a desbloquearlo Y por último También Vamos a tirar Por aquí Al boxerman No voy a tirar Aquí Que tengo 30 super tokens Y a ver si me dan Algo interesante Un por 50 Se pasa ¿Vale? ¿Me dan esta skin? No Me dan la skin Esta de ultra gal Dicho esto Voy a terminar En el vídeo en la cama Vamos para allá Anda Que ya está Tardes y mañana madrugas Porque son las 12 de la noche En plan Tampoco es tan tarde Pero es un martes O sea ¿Qué vas a hacer un martes? Pues ir a dormir ya Bueno pues chavales Yo me voy a arropar un poquito La verdad Así Y vamos a tirar La ruletita gratis Que no sé por qué Tengo ahora una Pero bueno Me renta que flipas Vamos a ver que toca Ojito Se pasa la skin Y efectivamente Ojo Una skin No 15 gemas F Vamos a ver si me toca La skin de Libra Que estaría muy guapo Tenerla Creo que ya tengo por aquí Alguna Y otra Así que ni tan mal Ojito que se pasa Y puede que llegue A nada No llega nada Ni siquiera el hico Se queda en legendario Vamos a jugar La última partida De Blockdash En Blockdash Legendario A ver si tengo suerte Y consigo terminar el vídeo Ganando una Por favor Fuerte like Si aún no lo has dado Para poder hacerlo Es más Me voy a colocar así La Almohada Llevo bastante tiempo Chavales Y como estáis viendo Pues no en pareja 16, 17 Hay gente que se está yendo O sea Me estás diciendo Que a las 12 de la noche Un martes No hay nadie A ver tiene sentido La verdad 18 Nada chavales Que llevo aquí 5 minutos Y que aún no emparejado O sea Chavales No se puede jugar Por la noche Por lo que estoy viendo Así que dejamos el vídeo Por aquí Espero que te haya gustado Un besote Enorme De buenas noches Y hermano No entiendo No se puede jugar Ploodas legendario Por la noche Sí ¿Tú? No entiendo No entiendo Gracias.